Sobre el caso contra las juezas Ocesfina Noemí Díaz, Antonia Rosario y Enidia Olivares, señaladas por dejar en libertad a Winston Anderson Vélez Gutiérrez, alias El Chacal, acusado de dar muerte a Cecilio Fermín Bonilla, mejor conocido como CIO, estas que fueron acusadas de aceptar un alegado soborno, las cuales fueron suspendidas por ello de sus puestos. El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, se abstuvo de ofrecer detalles al respecto. Está en manos del Consejo del Poder Judicial. Cuando un caso pasa a la jurisdicción del Consejo del Poder Judicial, y yo presido el Consejo del Poder Judicial, se me está prohibido emitir opinión porque me recusaría por adelantado. Las declaraciones fueron ofrecidas por Germán Mejía, posterior a la inauguración de la Bibliocinemateca del Palacio de Justicia de esta demarcación. Acto que contó con la presencia de magistrados, presidentes de cortes, miembros de diferentes tribunales y representantes de la Procuraduría, e invitados especiales. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.